Lo que comúnmente las personas conocen como canasta básica, realmente constituye la canasta familiar normada. ¿Qué es la canasta familiar normada? Son los recursos que recibe la población, como bien dice la palabra, de manera normal, es decir, lo que tradicionalmente se comercializa en la libreta que tiene una cuota asociada, es decir, la cuota de arroz, los granos, la leche de los niños, es decir, los productos que comúnmente conocemos hoy que se comercializan a través de la libreta de abastecimiento. Eso es la canasta familiar normada, que comúnmente las personas le dicen canasta básica. Ahora, esta canasta, a veces las personas, a partir de la información que se ha dado, la confunden con lo que se ha explicado como canasta de bienes y servicios de referencia, que es precisamente el punto de partida para determinar el salario mínimo que tiene que ver con la reforma de los salarios que se ha explicado.